... Ingresa Centenario, por acá, revisen los tickets, por favor. La entrada... Hola. 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 Adelante. Gracias. Hola. Hola. Hola, Millos, acá estamos subiendo las escaleras, para entrar al más monumental, despedida de Leo Poncio, le mostré un poco cómo es la entrada, bueno, no es partido hoy, pero bueno, algo así es cuando juega River, porque hoy no vengo como periodista, vengo como hincha, diría, así que le mostré un poco cómo es el temita ahí para presentar la entrada, que está acá. Y bueno, Millos, acá estamos. Millos, ya estamos adentro del estadio, le voy a mostrar todo lo que pase en la despedida de Leo Poncio, jugador más ganador de la historia de River, referente de la era Gallardo, ganando dos Copas Libertadores, siendo un líder positivo dentro y afuera del vestuario, así que nada, Millos, le mostré todo lo que pase, el show, el partido, nueve y media. Como le digo siempre, le dejo algunas tomas y nos vemos más adelante. ¡Gracias! 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 A todos! ¡Gracias! 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 ¡Nacho Escobar! ¡Acá en todo el estadio, Nacho Fernández! ¡Bien! ¡Infinimos al departamento de TEDUCH! Se va completando un podio de plantel profesional en el que los compañeros del primer partido máximo ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Para los dos más grandes, uno de los máximos ídolos se llama Donuelto Obando Alonso. ¡Aplausos! 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 Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por habernos venido a compartir esta noche. Gracias a todos. Gracias a todos. Ustedes saben que... Ustedes me pusieron este lugar... Me dieron el valor que... Que bueno, que una persona... Creo que lo mejor que le puede pasar es el valor humano. Gracias a mi familia. De verdad, nunca soñé esto. como siempre digo soy adoptado en esta casa y ya no sé qué decir con muchas emociones no sé cómo explicarlo no tiene explicaciones cosas que superan y entonces lo supero todo muchas gracias muchas gracias un aplauso en todo el mundo que ingrese el presidente de Riva y el ex presidente Jorge Rindo Rodolfo para hacer espera de la���la qu wingsia a la vitalidad y la joya a la cantidad de me es el reconocimiento a unos servicios absolutamente inolvidables de los progresos a 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 los progresos presidente y expresidente de la institución el señor presidente La mano a su presidente, el voto de la Junta, el voto de la Junta, el voto de la Junta. Y un pollo en la Puglia de San Sebastián, como el sindaco del jugador. Más títulos armados, hoy a cápice está la lucha. ¡Gracias! 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 ¡Arriba los carteles! ¡Gracias! 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 Este es el dominante para Leo Concio. ¿Te acompañas? ¡A brindar por él! Esos días por venir este brindis regalarle a la intuición el alma mira Porque los días se nos van Y gracias por dejarme ser tu compañera en esta carrera Como mamá, tengo que decir Que estoy muy orgullosa hasta donde llegaste Y te amo por tu amor, mira Estamos súper orgullosos de vos Para mí son mi hija Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos Pero quiero estar con mi mamá, Gaby Ramón. Gracias. Te felicito. Un gran clave, hermano. Gracias. 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 Espero que sigamos compartiendo un bono que dijiste y que eso yo te lo quiero agradecer por hacer parte de tu vida, para tu familia. Hola, papá. Espero que estés pasando una linda noche con la gente que te quiere y siempre confío en vos. Sabes que te amo muchísimo y quiero la paz para estar conmigo en el marzo y en el marzo. Vamos a estar conmigo y quiero la paz conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nada. Más que he soñado lo de hoy, ojalá que me vuelva a pasar una cosa que esto es inexplicable. Gracias, gracias, gracias a todos, gracias. Ahora estoy en deuda de nuevo con todos ustedes. el cariño que recibí hoy para mí es grandísimo. Y bueno, nada. Gracias por hacerme vivir una noche mágica, única. Y nada. Seamos. Gracias, gracias. Bueno, momento grande siempre de noche con una vuelta olímpica compartida saludando a toda la multitud que vino hoy a homenajear al jugador más ganador en la historia de River. el que más vínculos tiene, el capitán eterno. Una vuelta olímpica, ¿cómo dice? Una vuelta olímpica con todos. Acompáñenme. Son martelés. Todos los invitados. Bueno, Millo finalizó la despedida de Poncio, así que espero que les haya gustado el video. Como ustedes ya saben, pónganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos relacionados a River. Les agradezco a todas las personas que apoyan el canal. Así que bueno, Millo, hasta acá llevamos por hoy. Les dejo el monumental de fondo y nos estaremos viendo en la próxima.